He observado que algunos pronunciamientos ante la Junta Central Electoral con palabras de compuesta se quiere decir, quiere combinar y decirle a la Junta que usted tiene que hacer lo que quiera de él. Y yo entiendo que eso es incorrecto, porque a la Junta lo que tenemos que hacer es contribuir para que con el espacio que se expone, sencillamente ayudemos a que hagan un papel para las elecciones que a mí le faltan para el mes de febrero del 2020 a las elecciones municipales, un año y seis meses por semana. Así que yo quiero felicitar a los autorados y diputados, pedir aquí a los señores senadores que esta vez sea liberada, que se cierren los lugares y que usted, señor presidente, si lo entiende pertinente, lo someta a la oposición. Muchas gracias, señor presidente.